Música Sí, sí, es un joven de 28 años Se llama, se llamaba Sammy Rafael Valle Tiene los impactos de bala Uno en el flanco derecho Y otro en el hueco popil Aquí verificamos Realmente que falleció un joven 28 años de edad Recibió dos impactos de bala Se va a enviar A Lina Cifo a lo final de que se practique La autopsia y determinar la causa real de muerte Había una persona que estaba con él Que resultó herida Y producto de investigación se tienen ya los nombres De las personas que supuestamente Participaron en el hecho, dos personas En calle Pedro Ayubéres No me digo, me retaron ahí Sin nada, sin pitores Me quieren incluir ahora en una vena de pitores Permíteme tu celular El nombre de tu, ¿qué es el nombre de mi? Mario Daniel Hermano, ¿te crees? ¿Por qué eres? ¿Dime? Oye ¿Qué es el nombre de mi? ¡Gracias!